La Audiencia Pública Anual de Pesca, que establece la Ley 12.2.12, se la tiene que hacer en el mes de diciembre. Bueno, recordar que la primera Audiencia Pública de Pesca se hizo en el 2008, se hizo acá en Reconquista, producto de un trabajo nuestro, la Mesa de Trabajo, junto con los demás colegas. Bueno, y ahora todos los años, en el mes de diciembre, se hace esta Audiencia Pública, donde el Gobierno tiene un poco que explicar qué va a hacer y qué hizo precisamente para lograr una explotación sustentable de recursos hittícolas. Pueden participar todos los interesados, inscribirse al correo electrónico del Ministerio de Medio Ambiente y para participar como observador o bien lo pueden hacer también como exponiendo. Uno puede hacerlo en forma personal o representando a alguna institución. Así que bueno, se hace en la ciudad de capital de Santa Fe, allí estaremos precisamente participando nuevamente como orador, diciendo lo nuestro en este espacio de participación semidirecta, que es la Audiencia Pública en el Sistema Democrático, y escuchando un poco al Gobierno a ver qué tiene para decir. Es una audiencia donde, digo, es vinculante, no vinculante, ¿quiénes van a estar escuchando? Porque si hablamos ante quién va a repercutir de tal o cual manera. ¿Cómo es el sistema? Sí, lamentablemente las audiencias públicas no son vinculantes, o sea que bueno, uno va, expone, sugiere, pero bueno, después el Gobierno evalúa si realmente toma en cuenta lo que allí se dice. Va a estar el Ministro del Medio Ambiente, va a estar la gente del Ministerio de la Producción, y bueno, no sé, seguramente algunos legisladores, más representantes de las entidades vinculadas precisamente a la pesca, deportiva, comercial, así que lo malo de todo esto, que por ahí no son vinculantes, ¿no? Y nosotros, bueno, vamos ya a decir lo que dijimos allá en el 2008, que precisamente el recurso y tícola, uno de los problemas, eran los controles que padecía precisamente la provincia de Santa Fe, y vemos que ese problema que nosotros planteamos sigue siendo transversal a todos los años, a toda la audiencia pública, Acapulco y los controles siguen tan vigentes como antes. O sea, que no te escucharon, en 10 años no se hizo mucho. Y en realidad no, nosotros hemos visto una semana ante el concurso de Surubí, se instaló un camión térmico, se fue como Pancho por su casa, y bueno, hace 20 días atrás, fuimos testigos de un procedimiento de pesca por parte del personal de prefectura, en un periodo de veda en Surubí, donde fuimos testigos de cómo se están sacando recursos híticos, y nadie hace nada.